El doble de los móviles que había hace 5 años en Salta Eso creo que es una buena noticia Porque no solo hemos crecido en cantidad de policías Sino también en móviles Más cuando ahora pongamos el tema de que están poniendo las cámaras Creo que vamos a mejorar muchísimo Bien, Gobernador, ¿cuál es tu opinión sobre esta situación que está pasando? ¿Cuál es la vivienda de Lomas de Mereiro? ¿Está policializado? ¿Cómo ve esta situación? Es una pena que un juez haya impedido el sorteo Porque lo que yo quiero es algo transparente Por eso fuimos al sorteo Pero bueno, parece que hay jueces que defienden privilegios Yo quiero que todos los que participaron del sorteo Pueden en forma transparente, con un sorteo televisado Con toda la seguridad de verlo Pero parece que hay jueces que creen que hay que hacer las cosas como se hacían antes ¿No hay sorteo hoy, Gobernador? Me informan que la justicia Un juez ha suspendido el sorteo Parece que quiere que se entreguen las casas como era antes Yo no estoy de acuerdo con eso Pero bueno, vamos a apelar a la corte Y lamentablemente la gente que iba a poder habitar su casa desde esta semana No lo va a poder hacer hasta que no resuelva la justicia De esta manera se garantiza por parte de la provincia Seguir trabajando en lo que es la construcción de vivienda Y en este caso puntual de la entrega de vivienda Nosotros estamos construyendo 4.375 casas Ha habido problema en estas 75 Lamentablemente por los vecinos Las familias que iban a ir hoy al sorteo Y de esa manera iban a poder tener una gran posibilidad de tener su casa Bueno, no lo van a poder hacer Pero bueno, espero que la justicia se ponga las pilas y lo resuelva Por otro lado, están marchando por la calle de la ciudad de Granbur La agrupación Quebracho Reclaman de que no hay diálogo con los trabajadores Y de que no comenzaron las obras allí en esa zona No, Quebracho está haciendo obras Nosotros estamos haciendo con ellos Lo que pasa es que ellos quieren hacer Ellos por contratación directa las obras Y eso la ley a nosotros nos lo prohíbe Nosotros tenemos que contratar por licitación pública Y necesitamos que las obras se hagan con transparencia Y bueno, hay cosas que obviamente la gente puede pedir Pero nosotros no lo podemos hacer Los ordenanzas de mañana van a volver a manifestar Si tienen previsto medidas de fuerza ¿Va a modificar la propuesta que ha elevado el gobierno Para la incorporación? No hay una propuesta Nosotros en realidad ya estamos en una decisión tomada Que se van a incorporar Obviamente, gradualmente Porque el gobierno no puede hacer milagros Pero bueno, esa es la decisión ya tomada del gobierno Bueno, el gobierno sigue atacando En lo que es el fondo de reparación histórica ¿Cuál es su visión sobre esta situación? Teniendo en cuenta que se dice Que no hay obras que se han paralizado Las que ya se comenzaron Una de las prescripciones médicas Que me han dado es no leer el tribuno Así que no lo leo, gracias Bueno, en el cambio en cuanto al gabinete Ya se empezaron a ver, hay intimaciones Con respecto a la ministra Pache Por parte de la justicia No, no sabía nada Yo comparto lo que la ministra Pache dijo de la justicia Hoy, un juez acaba de ratificar Que en definitiva A veces se alejan de lo que tienen que hacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.